Los hijos de su pinche madre todavía andan buscando afuera en la pinche calle, güey. ¡Ahhh! ¡Dales bien! ¡Rájalos! 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 ¡No mames, güey! Si les dan todo en la casa, güey, y no sé qué andan buscando pinches nalgazmeadas a por allá afuera. ¡Ahhh! Yo que ya me estaba enamorando. ¿No tienen llenadera estos hijos de su pinche madre? ¡Sí, díselo! ¡Rájale su madre, güey! Por lo que tienen en su casa, güey, pero ya van y buscan otras pinches nalgazmeadas. ¡Tú vas con esos negros! ¡Ah, no mames, malditos, güey! ¡No, bueno, como cuando hay, ¿no? ¡Pintos chitos! ¿No? ¡Pinches puntas falsas! ¡Me hace, güey, no! Tanto hablan, güey, que aquí, que es un pinche madre, que todas mías, güey. ¡No mames, güey! ¿No? O sea, apenas te vas a subir, güey, y ya te veniste, no mames, güey. ¡Sas! ¡Mierda madre! ¡Es anónimo, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Ya, flójalo! ¡Es una pinche locura, güey! Una persona como yo, güey, que más allá del alcoholismo, güey... ¡Espúlsalo! ¡Que los expulsa! Y ahorita puedo estar bien, güey, y al rato ya puedo estar alimentando a la madre a todo pinche mundo, güey, ¿no? Pero esa es mi pinche, este, enfermedad, güey, y hoy tengo que aceptarla, güey, ¿no? Hoy sé, güey, que le tengo que bajar de huevos todos los pinches días, güey, ¿no? A lo mejor porque el día de hoy ya no tengo a quién hacerse la de a pedo, ¿no? Por eso es que a lo mejor me he controlado un poco, ¿no? Pero me veo al espejo y me miento mi pinche madre, güey, y digo, hija de tu pinche madre, ¿no? O sea, todavía sigues queriendo jugarle a la chingona, güey. ¡Eres doña chingona! ¡A la mío! ¡A la vao! Porque me quiero padrinar yo solita, ¿no? Como que todavía me quiero dar yo la suave, ¿no? Como que no pasa nada, güey, ¿no? Usted aguante, ¿no? Porque así me decía, ¿no? Pues ahora aguante la verga, güey, ¿no? ¡Aguacala, qué rico! A ver si ahora sí es cierto que aguante, güey. Sí la aguanta, sí. A ver si ahora sí es cierto, güey, que era amor, güey, o nada más era una pinche calentura, güey, ¿no? ¿Cómo es que yo creo que era eso? Y digo, no mames, güey, ¿no? O sea, tantas pinches cosas, güey, que han pasado y que he tenido que pasar, güey, para poder entender las cosas, ¿no? O sea, ya, güey, ya vienes de una pinche relación toda pinche destruida, güey. Este, en donde hubo golpes, güey, humillaciones, güey, maltratos y su pinche madre, güey. No mames. Yo decía, ay, pobrecita de mí, ¿no?